Mira, yo no puedo confirmar y no puedo yo decir algo que no es, y si así fuese no tendría por qué mentir, pero bueno, ese es un tema que creo que es muy claro hacia dónde va esta insistencia de estas declaraciones, no tengo nada que decir al respecto, es una persona que, lo vuelvo a decir, no la conozco, la respeto por ser humana, por ser mujer, pero pues es totalmente... ¿No lo vieron? No, no. Triángulo con el rey Grupero, ¿no? Ah, no, yo creo que hay un malentendido, hay un malentendido, espero que él lo haya aclarado, con quien tenga que aclararlo, conmigo siempre fue muy clara la situación, tanto con Aileen como él, y espero que esos malos entendidos, pues, estén, se hayan arreglado por bien de todos, y pues porque, pues, no debemos estar viviendo peleados ni con malos entendidos. No, no he pudo hablar con ella, creo que está en Miami, no sé, pero es una mujer que respeto mucho, una mujer que no había tenido la oportunidad de convivir con ella hasta que estuve en este reality, y creo que es una mujer muy talentosa, y es una muy buena amiga. ¿Pero cómo enfrentas? Pues la verdad, yo las cosas cuando no me aportan, no les tomo mucha importancia, lamento que haya sucedido este malentendido, pero cuando las cosas son claras, no debe existir tampoco el estar aclarando cosas que a alguien se le ocurrió pensar o decir, entonces, pues bueno, yo respeto su decisión, respeto lo que haya pensado, sin embargo, pues él sabe que estoy aquí para aclarar cualquier cosa.